Ha llegado septiembre y ya estamos todos. Saludamos al nuevo villano de Gotham. Colin Farrell se mete en la piel del pingüino. Pero no me quejo. ¿Hay algo que quiera contarme? Más series de estreno repletas de misterio e intriga. Encontramos a gente a la que se ha tragado la tía. También abrimos la puerta a las brujas del universo Marvel. Bueno, ya estamos todas. Y atento a las nuevas temporadas de tus series favoritas. Hay muchos crímenes por resolver. Y mucha reina suelta. Si quieres películas, tienes para elegir entre comedia negra. Me llamo Gary Johnson y soy un asesino de pega. Hasta que las cosas se complicaron. Catástrofes. ¿Habías visto algo así? Nunca. O ciencia ficción. Llevo toda la vida queriendo ser guapa. Creía que eso lo cambiaría todo. Adéntrate en el caso más mediático de los últimos tiempos. En el glamuroso mundo de la moda. Y en el lado más personal del guardameta merengue. Hablando de fútbol, llega el primer partidazo de la temporada. El derbi madrileño. Estrenamos Champions League. Un nuevo formato para coronar al rey de Europa. En tenis, la Labour Cup enfrenta a los mejores tenistas del mundo. Las revoluciones llegan a la segunda mitad del Mundial de Fórmula 1. Espectaculares jornadas de Premier League. Y a tope de adrenalina con el Mundial de MotoGP. En septiembre, volvemos con todo.